¿Se imaginan no poder salir a dar un paseo sin que un fan se te acerque? Terrible, ¿no? Pues eso mismo le pasa a la guapísima actriz Violeta Isfel por allá del año 2009. ¿Por? Les cuento, en 2009 llegó a la televisión la famosa telenovela infantil Atrévete a Soñar, todo un hit protagonizado por Dana Paola, que tenía como antagonista a Violeta en el papel de Antonella, una niña fresa que se convirtió en la inspiración de muchas niñas que no solo se vestían como ella, sino que actuaban como ella. Fue tanto el impacto de su papel que ella ni siquiera podía salir a las calles, pues la fama la abrumaba. Esto lo dio a conocer la propia Violeta en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Jordi Rosado. ¿Te lo habías imaginado? Era demasiada, no salía a la calle. Llegó un momento en el que era demasiado abrumador. Las únicas veces que yo salía era porque quería darle un día de calidad a mi hijo, y entonces no salía sola. Incluso confesó que en un paseo con su hijo, muchos se acercaron a ella y casi casi le arrancaban la ropa de la euforia de querer acercarse a ella. Una vez fui a Kitsania sola con Omar y qué grandísimo error. No porque fuera malo, sino porque causó una obsesión que los niños me jalaban. Pero no crean que gracias a ello detestó esa parte de su vida, pues reveló que se encuentra muy agradecida por haber vivido esa maravillosa experiencia en la que le dieron la oportunidad de crear el personaje a su antojo. Me dijeron que tenía que ser una dulce arrogante y es mi mayor orgullo porque lo logré. No tomé referencia de nadie. Mi Antonella la creamos desde cero. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Recuerdas esa telenovela?